El anarquismo desde mediados del siglo XIX ya había enseñado su patita. Sus acciones eran básicamente individuales y fueron contra las más destacadas personalidades de su tiempo. El atentado contra Isabel II. Vinieron los de Prim, Amadeo I y Alfonso XII. En los años 90 del siglo XIX empezaron una serie de atentados que convertirán a Barcelona en la Rose of the Fog. En 1893 sucedió el atentado de Pauli Pallars contra el general Martínez Campos. Era un atentado hacia el estamento militar. Se había decretado la ley marcial y miles de anarquestas habían sido torturados o estaban en prisión. El atentado del Liceo fue directamente a impactar en el Santa Santorum de la burguesía. Y tres años más tarde fue directamente a atacar al clero con la explosión de una bomba durante la procesión de Corpus. Se dice que el atentado del Liceo fue una venganza por el procesamiento y la sentencia de Pauli Pallars. Que antes de morir prometió venganza. Esta es su historia. Santiago Salvador Frank nació en Castel Sarás, una pequeña villa del Bajo Aragón de unos 2.000 habitantes, en una familia de campesinos carlistas. Era pariente del reconocido abogado aragonés Antonio Salvador Valero, que se había hecho popular durante la Guerra Carlista del Bajo Aragón. Un hermano de su padre se ahorcó en un olivo. Y un hermano de su abuelo, ultradevoto, tenía la obsesión de no vivir más de lo que vivió Cristo. De modo que al cumplir 33 años, se pegó un tiro. El padre de Santiago sometía a continuos maltratos a su esposa. A punto estuvo Santiago Salvador de matarlo en alguna de aquellas riñas. Ya en su pueblo, los vecinos sufrieron la cólera del rebelde violento e impredecible joven cuando amenazaba a los vecinos ricos si no le daban dinero. Castel Sarás, curiosamente, dio anarquistas radicales de renombre como Antonio C. Peruelo, Mateo Ripoll y el propio Salvador, que actuaran sobre todo en Barcelona. Tras matar a un cabo de resguardo junto a un amigo de Calanda, huyeron del pueblo. Pero no pudieron evitar ser detenidos, juzgados y presos en Castellote, de donde consiguieron escapar. A los tres días de la ejecución de Pallars por su atentado a Martínez Campos, Santiago Salvador partió a Barcelona con dos compinches de Castel Sarás, con la intención de robar el cuerpo del anarquista. Salvador ya había vivido ocasionalmente en Ostafrancs trabajando como camarero. En la ciudad condal se casó con la mallorquina Antonia Coulombicens, con la que tuvo dos hijas. Para mantener a la familia se dedicaba al contrabando de sal y vino. La Barcelona finisecular no dejaba de ser una ciudad provinciana, bastante puritana y muy clasista. Las diferencias sociales eran una auténtica provocación. El liceo era el símbolo de la pujanza burguesa de Barcelona. Los ricos, con la excusa de la lírica, iban a cerrar negocios y dejarse ver. Era, como dice Pormañé, la catedral de la burguesía. En el liceo no solo se representaban óperas. También se hacían bailes de gala, de disfraces, bailes de máscaras o puestas de largo de las señoritas de la alta sociedad barcelonesa. Los palcos y antepalcos se compraban y eran como una extensión de la casa particular. Su decoración se encargaba a los mejores decoradores. Incluso algunos palcos tenían cocina para disfrutar del espectáculo merendando o cenando. Estaban también las llamadas bañeras. Palcos conectados con el escenario, lo que daba lugar a contactos secretos con los artistas. La gente solía entrar y salir del teatro en cualquier momento de la representación. Se vivía todo de una manera muy lúdica, ajenos a ratos a lo que acontecía en el escenario. El 7 de noviembre de 1893 se abría la temporada 1893-94 del liceo. Se inauguraba el restaurante y se iba a representar Guillermo Tell de Rossini. Santiago, tras pagar dos pesetas en la taquilla, entró al teatro por la puerta de la calle San Pau, que llevaba al cuarto y quinto piso. Subió hacia el quinto piso con dos bombas orsini camufladas bajo la faja de la blusa y para desimular se echó por encima un tapabocas, aprovechando la fuerte lluvia que estaba cayendo. Esas bombas las había ideado el anarquista Felice Orsini. La primera la explosionó en París contra Napoleón III durante la representación de Guillermo Tell hacía 35 años. ¿Tenía alguna relación el atentado con la trama de la ópera que escenifica la lucha contra la opresión? No lo sabemos a ciencia cierta. Eran las 10 y cuarto de la noche. 3.600 espectadores abarrotaban el liceo. Se estaba desarrollando el segundo acto, en un momento cumbre de la representación. En un visto y no visto, Salvador tiró dos bombas al patio de butacas cayendo la primera en el respaldo de la butaca 24 de la fila 13. Se vivieron momentos de pánico. El impacto reventó una de las dos grandes lámparas cayendo los cristales sobre los espectadores. La segunda bomba cayó sobre el regazo de la señora Cardallac y de ahí al suelo. Afortunadamente no explotó. Ella y su marido ya habían muerto en la primera explosión. La esposa de Santiago Rusiñol también resultó herida. Los muertos y los heridos se situaron en el Salón de los Espejos. Murieron 10 hombres y 10 mujeres. Joan Malagal, tres años antes, ya lo había anunciado. Algún día tendremos un susto. El día del atentado, también él y su familia estaban en el liceo, aunque no se vieron afectados por el impacto. Salvador consiguió huir del teatro gracias al caos. Al día siguiente, Barcelona era una ciudad triste. Todos los diarios publicaban las esquelas de las víctimas y condenaban el acto. En el noticiero universal, acusaban a la policía de ineficaz. Tres días más tarde, el día 10, a las 3 de la tarde, Santiago subió a lo alto del monumento a Colón para ver con perspectiva la larga comitiva del entierro desfilando por la rambla con los 12 féretros de las víctimas. Se cuenta que dijo Lástima de no tener más bombas. La policía empezó a investigar quién había sido el autor del atentado. Fueron muchos los detenidos por sospechosos con antecedentes anarquistas, que solían reunirse en la taberna situada en el número 185 de la calle Diputación, frecuentada por algunos de los líderes del movimiento. Santiago Rusiñol nos dejó unos dibujos de ellos. Santiago Salvador huyó a Castelsalás. En Ijar se enteró que su primo Julio Sancho vivía entonces en Zaragoza. Sin pensárselo, dos veces fue hacia allí para refugiarse. Al mismo tiempo, el inspector Magallón de Castelsalás, su pueblo, leía las noticias del atentado sospechando que un tal Santiago Salgado tal vez se refería a Salvador. Escribió a Castelsalás, a un hermano del presunto culpable, averiguando que Salvador estaba en Zaragoza alojado con su primo. Inmediatamente se lo comunicó a la policía. Lo detuvieron el 1 de enero de 1894. Iba armado con una pistola y al ser descubierto dijo ¡Soy anarquista! ¡Mueran los burgueses! ¡Viva la anarquía! Y acto seguido se pegó dos tiros con una pistola de 15 centímetros. En el abdomen y en el costado derecho de la cadera. Bajo la almohada encontraron también un frasco de veneno. En la comisaría fue interrogado por el inspector Magallón y Santiago Salvador confesó ser el autor del atentado. Se le llevó al hospital con una herida de 11 centímetros con pronóstico grave. Acabó en la cárcel de la reina Amalia, llamada coloquialmente cárcel de Amalia. Amalia era la tercera esposa de Fernando VII, rey que implantó la pena a Garrotevil. En la cárcel, en un primer momento, se le reclutó en la enfermería y más tarde en la zona común de reclusos, de lo cual se quejó por sus instalaciones. En la prisión se declaró arrepentido, adjurando del anarquismo y aceptando el catolicismo. Empapeló las paredes de su celda con estampas, devocionarios y crucifijos, lo que granjeó ciertas simpatías en ámbitos de católicos integristas. Cuando llegó el sacerdote para confesarlo, y viendo que su estratagema no lo salvaría del Garrotevil, gritó, ¡Viva el anarquismo! La ejecución se iba a llevar a cabo en la Plaza de los Kurdés, hoy Plaza Folquitorras. Las ejecuciones eran un espectáculo público muy apreciado. Llegaron gentes de toda Cataluña para ver al monstruo. Se habilitó transporte público anunciando su trayecto, al Patíbulo por dos reales. Los burgueses curiosos ya lo habían visitado en la prisión. A las 8 de la mañana del 21 de noviembre de 1894, Santiago Salvador iba a ser ejecutado. Aunque ya desde las 6 de la mañana había gente en la plaza guardando sitio para ver el acto de cerca. El reo debía morir a Garrotevil y su cadáver debía ser expuesto hasta la puesta de sol. Nicoménez Méndez era el verdugo oficial de la ciudad. Era, curiosamente, un dicharachero vecino del barrio de la salud y cultivador de rosas en sus ratos libres. Por la ejecución recibió 20 duros. Tras el atentado se suspendió la temporada de óperas. Se rehabilitó el liceo y en enero se abrió de nuevo y durante un tiempo solo se hicieron conciertos. Todos los burgueses se situaban en la zona derecha, evitando la zona izquierda donde habían caído las bombas. Los asientos donde hubo víctimas quedaron sin ocupar durante algún tiempo. Dos anécdotas. Jesús Frais, creador de la web La Barcelona de antes, nos ha aportado la siguiente información. En el año 1937 se puso el nombre de Santiago Salvador a la que es hoy Calle Michana de San Pera. Gaudí, en la capilla del Rosario de la Sagrada Familia, muestra la escultura de un extraño personaje portando una bomba orsini. ¡Gracias!